Efectivamente, para aquellos personajes que no lo sepan, la Fiscalía de Jalisco abrió ya una carpeta de investigación para intentar esclarecer los hechos en torno al fallecimiento del rapero Lefty SM, a quien se le fue arrebatada la vida la noche de este sábado 2 de septiembre en su casa en Zapopan por algunos sujetos que intentaron privarlo de la libertad. Pero, ¿qué pasó exactamente? Primero que nada es de aclarar que estamos hablando de Juan Carlos Sauceda Vázquez, cual era su nombre original, quien en el año 2019 lanzó su primer disco, Avión de Papel, y para el 2020 publicó Necesidad junto a Santa Fe Clan con el sello discográfico mexicano Alzada. Además de ello, tenemos otros éxitos donde fue muy reconocido como Ando a Millón, Díganle, Encerrado a Mi Mundo y Volando, muchos de sus éxitos que lograron afianzar una enorme fanaticada, pues es de aclarar que esa noticia lo confirmó Alzada, la disquera del artista, por medio de un comunicado donde dice lo siguiente. Estimados amigos y familia Alzada, con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas. Agradecemos su comprensión en este momento tan difícil y todos los mensajes de apoyo y amor que nos han externado hasta el infinito en nuestra memoria y nuestro corazón. Fue lo que decía el comunicado. Ahora, ¿de qué murió específicamente? ¿Qué fue lo que pasó? Según las primeras indagatorias, Juan Carlos Sauceda, mejor conocido en el mundo musical como Lefty SM, se encontraba en su hogar en compañía de su pareja sentimental la noche del pasado sábado 2 de septiembre, cuando tres personas ingresaron al domicilio ubicado en la avenida La Cima, en La Colonia, esto con el objetivo de someter al rapero por la fuerza y sacarlo de su propiedad con el objetivo de secuestrarlo. Al parecer, Lefty SM se resistió a tales acciones y al no conseguir llevárselo, las personas simplemente le dispararon y escaparon, por lo que los servicios médicos al arribar a la escena y trasladarlo urgentemente, pues con el tiempo pereció. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares.